Estamos con el míster del Sporting de Gijón, con el Pito Abelardo. Muy buenas tardes. Reparto de puntos finalmente. Empate a cero. Sí, bueno, creo que ha sido un partido bastante igualado, muy disputado, con muchas alternativas en el juego. Creo que no ha habido ocasiones demasiado claras. Ellos un par de ellas, nosotros un par de ellas también. Bueno, yo creo que ha sido un resultado justo. Un partido difícil, con un gran ambiente, con un rival que ha apretado mucho, que ha tenido mucho entusiasmo además juego. Y bueno, me voy contento después de estos dos partidos. Este bagaje de cuatro puntos es para sentirse satisfecho. Incluso se podría decir que el partido de hoy ha estado dividido en cuatro cuartos, porque el Alavés tomaba las riendas, luego desaparecía y tomabais vosotros las riendas del partido, y así sucesivamente. Bueno, yo creo que hemos sido dos equipos muy intensos, dos equipos que hemos intentado tener el balón, intentar atacar, creo que no hemos especulado. Bueno, nosotros un poco al final ya nos vimos con ese resultado, así que en los últimos cinco o diez minutos hemos intentado mantener la posición de balón. Sin renunciar al gol, pero bueno, sabíamos las contras del Alavés que eran muy peligrosas. Tienen gente muy vertical, con mucha calidad técnica, y bueno, para nosotros es un resultado importante. Vista la jugada del último tramo del partido, como le preguntábamos a Víctor, está claro que el futbolista está hecho de otra pasta. Menudo topetazo y hayan seguido los dos. Ah, la de Lillo y Santos, dices. Sí, la verdad que Lillo ha hecho una acción defensiva buenísima. Ahora el banquillo, bueno, se ha visto que han chocado los dos, y bueno, lo más importante es que no les haya pasado nada a ninguno de los dos, ni a él ni a Santos, porque bueno, son golpes ahí que se producen en la cabeza, que a veces son muy desagradables. Cuatro puntos en el zurrón. Se encara el próximo fin de semana de descanso con otra cara. Bueno, sí, la verdad que muy contentos, muy contentos. El partido del otro día era muy difícil contra el Atleti, hoy igual, y bueno, y ahora intentar hacerlos buenos dentro de dos semanas contra el Leganés, que ha hecho un comienzo espectacular. Y a seguir, a seguir. Sabemos que va a ser muy duro, muy igualado, pero el equipo, la verdad que ha dado muy buenas sensaciones. Víctor Abelardo, míster del Sporting de Gijón, muchas gracias. Ven a ti, gracias.